DHL Express invertirá más de 360 millones de dólares en infraestructura para toda la región de las Américas. Fíjense que la empresa que es el principal proveedor de servicios express a nivel mundial está anunciando esta importante inyección de capital para 2020 y 2022. En este periodo construirán nuevas instalaciones y expandirán las existentes en mercados clave de crecimiento dentro de la región de las Américas. Además, la compañía tiene la intención de invertir millones de dólares en medidas para reforzar su red aérea de América como la introducción de nuevas rutas de vuelo directas. Además, las inversiones vienen de la mano de un crecimiento significativo de los envíos de comercio electrónico. Este es uno de los factores que está haciendo, generando las inversiones de DHL Express. Bueno, los países de América están experimentando un importante crecimiento. Ponga solo atención en este dato, 33% aumentaron en el primer trimestre los envíos vinculados con el comercio online ahí en DHL. Todo esto comparado contra el año anterior y bueno, los países de la región Américas incluyen Estados Unidos, Canadá, México, América del Sur y Central, así como el Caribe y parte de sus directivos Mike Parra, CEO de DHL Express Américas, dijo que la globalización ha seguido demostrando su capacidad de recuperación impulsada por la digitalización y el poder del comercio mundial, agregó que con un número cada vez mayor de consumidores que hacen sus compras por internet y el fuerte aumento de las empresas que vendan sus productos en el comercio y en el mercado global, se necesitan continuar con inversiones críticas como la que está haciendo DHL. Pues imagínese un nuevo centro automatizado, también será parte de estas inversiones, estará allá en Ontario, Canadá y en México, mucha atención de DHL Express está invirtiendo constantemente en reforzar la confianza en el mercado y la garantía de entregas a los clientes. La compañía tiene un compromiso de inversión de 300 millones de dólares del 2020 para el 2025. Con esto quiere soportar sus operaciones que incluyen la contratación y capacitación de personal, así como la compra de equipos e infraestructura. Ahí también Antonio Arran, CEO de DHL Express México, comentó que pese al impacto de la economía derivado de la pandemia, gracias a la confianza de su gente, sus socios, sus clientes, lograron mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito y elevaron a más de 715 el número de puntos de ventas de DHL Express en toda la República Mexicana. Gracias por ver el video.